Ustedes pueden ver el objetivo de la clase hoy es estructurar una introducción de un trabajo académico para que se logre una redacción correcta. Es decir, hoy les voy a ir explicando cuáles son las partes de la introducción de un trabajo académico y más que todo para que ustedes logren redactar de manera correcta, no coger, copiar y pegar. Y eso pensamos de que eso es un ensayo o eso es un trabajo académico. Por ningún momento, jóvenes, lo piensen de que es copiar y pegar. Así que vamos a ver cómo se hace una introducción. Así que antes de ello, por favor, quisiera que participen. Por favor, vean qué será una introducción. Busquen en Google, googleen. Busquemos, señores, qué será una introducción. O si tienes alguna idea, puedes alzar tu micrófono y te podemos escuchar. Googleen y participen de forma privada qué será una introducción. Por favor, les escucho, les leo de manera privada. También saben que su participación incide mucho en la nota que tienen en cada clase. ¿De acuerdo? Así que googleen, veanlo, jóvenes. Según Fernando nos dice que es el inicio de un texto. Según Samuel Pérez puede ser un ensayo, puede ser aunque no. No tanto. Esa es una parte del ensayo, sí. La introducción es una sección inicial cuyo propuesto principal es contextualizar el texto de todo lo que vamos a ver. ¿Verdad, Gerson? Excelente. Esa es lo que es la introducción. Daniela González nos dice que es la parte primera que sirve para introducir o preparar el desarrollo de algo. Es decir, de un tema. Es decir, es lo primero. Por eso es que se les está enseñando en orden, ¿no? Algunos tienen la mala costumbre de escribir la introducción luego que ya terminaron el marco conceptual o que terminaron las conclusiones y ahí. Pero eso está. No hay coherencia. Es decir, otra vez voy a hacer algo que debía hacerle al comienzo. Así que siempre comenzamos por el orden, ¿sí? Daniela González nos dice es la parte primera que sirve para introducir o preparar el desarrollo de lo que es el tema. Mateo Velastegui nos dice parte primera que sirve para introducir o preparar el tema. Igual Andrea Chihuano, Camila Guamba es aquel párrafo que dentro de un texto da un pormenor del tema. Es decir, da un resumen general de lo que van a tratar ustedes. Igual Matías iba a compartir más lo mismo. David Salazar que indica el tema va a contener un párrafo, un proyecto, no necesariamente un párrafo. Hoy vamos a ver que una introducción tiene tres partes, ¿sí? Tres partes, ¿sí? Samuel Pérez nos dice es un artículo que tiene propósito de contextualizar el texto. Saida Bolaño es la parte inicial de un texto. Excelente, jóvenes, hasta ahí. Miren, excelente y creo que el internet, como les digo, les ayuda a las personas a ser sabias o ignorantes. Tú decides qué absorber, sabiduría o ignorancia. Tú decides, nadie te obliga. Pero miren, el internet les puede abrir puertas. Antes sus padres tenían que viajar una hora. Pero si les cogía la pandemia y no tenían libros, lamentablemente hubiese sido un caos. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a la inteligencia de las personas que pueden ver que solo con un solo clic puede saber bastante. Y hoy, por ejemplo, ven ustedes lo que es una introducción. Y vamos a ver de manera didáctica, de manera práctica, que es una introducción, jóvenes. Según la introducción que ustedes pueden ver en sus pantallas, como todos concordaban los jóvenes. Es el primer párrafo de un texto académico y tiene por característica principal, miren esto, llamar la atención del lector acerca del tema que se tratará en los párrafos, miren, del desarrollo. Es decir, del marco conceptual. Existen elementos básicos que toda introducción debe tener, como es el contexto, la especificación del tema central y la oración bisagra, que ya vamos a ver qué es. La cual señala la idea central del texto o sus ideas principales y relaciona la introducción con el primer párrafo del desarrollo. Es decir, en pocas palabras, aquí ustedes tienen que esforzarse por llamar la atención del lector, porque es lo primero que va a leer. Si ustedes no hacen una buena introducción, créanme, yo de entrada les digo, vayan, tienen que repetir esto, hacer esto y lo otro. Tienes que hacer que llame la atención tu redacción. Tienes que utilizar un poco el diccionario. Ya vamos a ver personas que no les gusta escribir mucho, no tienen ideas. ¿Por qué razón, jóvenes, creen que ustedes no tengamos ideas, jóvenes, para escribir? ¿Cuál creen que sería el meollo del asunto? ¿Por qué el estudiante hoy en día no tiene ideas para escribir? Les escucho. Falta de lectura. Eso, ¿verdad, Sebastián? ¿Alguien más? Miren, jóvenes, exacto, es el meollo del asunto y es el problema. Miren, Ecuador está en el último lugar de lectura de todo, de Latinoamérica, inclusive Bolivia, inclusive Perú, Colombia, nos ganan. Nosotros, ustedes, solo háganse una reflexión personal. ¿Cuántos libros han leído hasta ahora? Que ya tienen algunos 15, 16 años. ¿Cuántos libros? Y ahí les sale la respuesta de que por qué razón no tienen ideas ustedes para redactar. Muchas veces el problema es la lectura, jóvenes, que no podemos, nos limita. Hoy en día el mundo nos quiere llenar de ignorancia. Dice, juega videojuegos, pasa entero jugando videojuegos o pasa entero viendo series. No, no ames la sabiduría, no ames la inteligencia. Y eso hacemos. Y yo sé, los juegos son activos porque yo también, yo juego, yo también me doy mi tiempo para ver alguna serie. Soy como ustedes, pero sí equilibrio, estudio, académico, con también diversión, entretenimiento. Si no, pasar a todo el tiempo estresado, amargado, no vale. Así que midámonos de esa manera, jóvenes. Equilibrémonos. Tengo que jugar, tengo que entretenerme, sí, pero tal tiempo. Pero también tengo que saber, tengo que dedicarle a mis tareas, tengo que dedicarme a investigar, también. Pero hoy en día, jóvenes, ¿por qué razón el joven no tiene ideas? Porque como decía Sebastián, no leemos, no nos gusta leer. Y cuando un ser humano no lee, no tiene ideas. Así que miren, jóvenes, para esto hay solución. Yo hoy les voy a dar la solución para este problema. Porque cambiar, y recién mandarles a leer, cambiar esa cultura es muy difícil. No imposible, pero difícil, jóvenes. Así que continuemos, jóvenes. Miren, tenemos como primer aspecto, primeras partes que tiene la introducción. En los primeros párrafos, jóvenes, se define, se define principalmente los temas que se eligieron en el trabajo de investigación. Aquí ustedes, igual como el ensayo que les enseñé. Prácticamente aquí definen los temas, prácticamente solo tratan los temas que van ustedes a tratar más adelante. Por ejemplo, los filósofos tienen diferentes frases, se inspiraron en la naturaleza, en el fuego, en el aire, en el agua, en la tierra, para expresar sus ideas. Es decir, ya eso queda potestad. La cuestión es que ustedes atraigan al lector con estas tres partes. Se sugiere, como segundo párrafo, jóvenes, se sugiere mencionar características y causas para presentar el tema del trabajo. Es decir, jóvenes, miren, la característica principal de este tipo de comercio, ¿qué es? No lo van a poner subrayado, pero ya se supone que es. Pero si deseas, puedes poner, no tengo ningún problema. Y también, miren, para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de ellas es el desempleo, en esto como ejemplo. Pero aquí sería, parafraseando, para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de ellas es la falta de cultura, como mencionábamos al comienzo, el no tener hábitos de estudio, de lectura. Ahora, ustedes, como digo, el parafraseo ya les voy a indicar cómo se hace de manera didáctica. Y el segundo también se basa a utilizar las frases subrayadas para iniciar la redacción de la introducción. Es decir, miren, utilicen estas partes para que también ustedes logren tener una base también de referencia y que algo no se les escape en lo que es la introducción. ¿De acuerdo? Así que vayamos avanzando jóvenes en lo que es la introducción. Tiene argumentos, tiene siempre una estructura que hay que respetar, aparte de esos tres párrafos. Donde, como nos volvemos a repetir y para que se entienda más que todo, siempre tiene que causar atracción al lector. Es decir, tiene que tener un inicio cautivador. Es decir, que cautive al lector al exordio. Es decir, a esa parte donde la persona diga, voy a interesarme por leer este libro. Me va a gustar. De verdad, estos temas necesito saber. Es decir, tiene que haber un inicio cautivador, jóvenes. Avancemos, jóvenes, con lo que es el etos neutro, que es la presentación. Prácticamente, tienen que entender, jóvenes, que la introducción es la parte esencial, la parte vital. Donde ustedes no tienen que estar aquí a favor ni en contra. Eso va en las conclusiones. Que eso ya se les va a enseñar o se les va a hacer acuerdo. Que igual, ya saben lo que son conclusiones. Pero aquí en la presentación solo indican los temas a tratar. No definen por ningún momento. Van a decir, la filosofía es el amor a la sabiduría. Es Sócrates, tiene esto y lo otro. No, porque prácticamente ahí ya estás diciendo todo. Y de nada va a servir el marco conceptual. Sino simplemente Sócrates tiene frases. Aristóteles tiene frases. Demócrito, René Descartes tiene tales frases. Que hay que en este proyecto vamos a más adelante estructurar en una infografía. Así, jóvenes. Vayamos avanzando, jóvenes. Tiene que tener una afirmación. Es decir, ¿y por qué sí y por qué no? Es decir, tesis se podría decir que ustedes, el lector diga, sí, yo estoy de acuerdo con lo que voy a leer. O no, no estoy de acuerdo con... Tiene que haber argumentos para sostener. Es decir, la filosofía permite al ser humano aprender, amar la sabiduría, amar la reflexión, amar el pensamiento. Y por esa razón vamos a estructurar de una manera adecuada para al último ir extrayendo lo que son principales frases o reflexiones de los filósofos jóvenes. Vayamos avanzando. Toca un poco de definiciones, desarrollo de argumentos. Y lo que es recogemos, como digo, al final es algo contundente. Algo como nos decía acá. Principalmente que atraigamos al lector. Como nos decía aquí, miren. Son personas que buscan su subsistencia en alguna actividad en la que perciba un ingreso para poder subsistir. Pueden ser actividades insalubres y de poca productividad, remuneración. Aquí tenemos que ir parafraseando, que ya se les va indicando. El parafraseo es cambiar, por ejemplo, y adaptarle a tu proyecto distintas palabras que tal vez no concuerden con lo que es el proyecto. Es decir, aquí vamos a suplantar subsistencia por lo que es filosofías. Y aquí en actividades insalubres podemos suplantar o reemplazar con lo que es actividades de pensamiento innovadoras. Y así sucesivamente, que es el parafraseo, que eso es legal. Así que, Carlos, ¿tienes algo que acotar? ¿Me calzaste la mano? ¿No? ¿Sí? Listo, jóvenes. Aquí tiene un ejemplo. Miren cómo se hace una estructura, más que todo, de un ejemplo que ya vamos a ver de dónde sacamos este ejemplo. Que parece que, como quien dice, cualquiera, o bueno, el licenciado, porque es experto en desarrollar proyectos y todo ello, ya esto se le hace fácil. A estos jóvenes les he sacado de una página conocida como el repositorio de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Donde ahí hay miles de trabajos académicos. Entre ellos, he sacado esta parte, que es un buen ejemplo, y he ido parafraseando, miren, que ya les vamos a enseñar cómo se parafrasee. Desde los años 2000 hasta ahora, la filosofía ha sido abordada desde un enfoque intelectual y la filosofía relata las consecuencias y conduce a tomar posición sobre el encuentro de la filosofía occidental con la cultura ecuatoriana. Y así sucesivamente he ido parafraseando. Así que jóvenes, para entender esta parte como le parafrasee, vamos a googlear jóvenes. Van a poner repositorio Universidad Andina, Simón Bolívar. Repositorio Universidad Andina, Simón Bolívar. Busquenlo, jóvenes. Igual ya les voy a compartir mi pantalla para que vayamos haciendo lo mismo. Para que digan, Lice me está mintiendo o Lice no le entiendo cómo tengo que entrar. Pues vamos a irles guiando, jóvenes. Así que creo que les sale justo la primera opción, que es la que necesito que elijas, que es el repositorio de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Que miren, jóvenes, les voy a compartir mi pantalla para que digan, para que vayamos haciendo conjuntamente y eligiendo. Así que miren, jóvenes, tenemos el Google, que ustedes supongo que ya pusieron estas frases, Universidad Andina, Simón Bolívar. Yo le puse solo las siglas, que es igual. Universidad Andina, Simón Bolívar, repositorio. Hacen Enter y les va a salir esta, justo la que necesito que ustedes hoy entiendan. Y esto es como referencia para ustedes, jóvenes, para que hagan una buena introducción. Hacen clic en repositorio y vamos avanzando. Miren, aquí les va a salir todo lo que tiene la Universidad Andina, Simón Bolívar para ustedes, para la comunidad académica, que son áreas temáticas, contribuciones, proyectos de investigación, revistas indexadas o revistas académicas que solo lo estamos manejando bien, igual conjuntamente con lenguaje, series y tesis jóvenes. Es decir, tenemos todo. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar, jóvenes? Sencillo. Como vamos a hacer un proyecto, pues vamos a hacer clic en proyectos de investigación, jóvenes. Proyectos de investigación. Así que vamos a hacer clic ahí y vamos a seleccionar, jóvenes. Aquí nos dice que pongamos lo que queremos buscar. ¿Qué es lo que quiero buscar? El trabajo de filosofía. Por ende, quiero un trabajo que me referencie para hacer una introducción, ya que muchas veces no sabemos qué escribir, no tenemos ideas. Pues aquí tenemos ideas ya hechas por un académico que sí le gustaba leer y que sí, hasta incluso es aprobado por una universidad internacional. Miren aquí, jóvenes, les va a salir la de opciones. Resultados de 1 a 75, miren, páginas. En cada página hay alrededor de unos 10, es decir, 10 por 75. Se imaginan la cantidad de información y de trabajos que tienen para que ustedes se referencien. Ojo, se referencien, no para que cojan y peguen control C y control V. No, cuidado. Así que eso entendamos, jóvenes. Miren, jóvenes, voy a escoger la primera opción para ver en por si acaso algunos proyectos raros que no tengan introducción. Y si no tienen, pues tendremos que seguir buscando. Como tenemos 75 páginas. Así que miren, se van hasta abajo y van a la opción de visualizar o abrir, jóvenes. Sí, visualizar o abrir. Hacen clic ahí y les va a salir justo lo que están viendo en sus pantallas ustedes, jóvenes. Justo, no es que el hice, no sé cómo le hizo. Para ahorrarnos, miren, este proyecto tiene 50 páginas. Para ahorrarnos ello, vamos a poner lo siguiente. Control F, ya saben, introducción. Y de una nos va a llevar dónde está la introducción de este archivo. Aquí nos dice el índice en la página número 5. Y vamos a la introducción que de una, miren, jóvenes. De una. Esto es rapidito. Así que la introducción, como les digo, solo seleccionan tres párrafos. Porque algunos, estos como son trabajos académicos, tienen más de tres párrafos. Aquí puede estar hasta de cinco o de cuatro páginas esta introducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que a ustedes tanto les gusta, jóvenes. Copiar y pegar. Vamos a Control C. Vamos a lo que es la hoja de Word que ustedes tienen. Yo como ya aquí ya tengo, miren, le pegué. Y aquí está aquí. Todo lo que es los tres primeros párrafos. Los que están haciendo pueden igual ir. Cogen cada párrafo. No puedes coger todo porque muchas veces tiene diferente formato. Lo vas de párrafo en párrafo. Lo copias y lo pegas, jóvenes. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Justo, miren, jóvenes, como les decía. Vamos a ir parafraseando. Por ejemplo, miren, acá nos dice desde los años 90 hasta ahora. ¿Qué es lo que hice? Yo le cambié desde los años 2000 hasta ahora. O puedo ponerle hasta la actualidad. ¿Qué consiste el parafraseo, jóvenes? Es en cambiar las palabras por sinónimos o con el fin más que todo de que no caer en el plagio. Porque el plagio saben que es tipificado y ustedes pueden ir. En algunos casos pueden darse de baja en alguna investigación. O pueden muchas veces sancionarles, sea la universidad o sea el colegio, deshonestidad académica. Así que, ¿qué es lo que haces, joven? Vas reemplazando. Miren, aquí no había filosofía. Yo le puse filosofía. Aquí había interculturalidad. Le puse filosofía. Ha sido abordada desde un enfoque intelectual y de investigación. El tema, jóvenes, ya les hoy desenvío que igual se les ha ido socializando. El tema de este proyecto va a ser el fortalecimiento de la sabiduría y la espiritualidad en la unidad educativa San Pedro Pascual. Así que la sabiduría, miren, jóvenes, es la filosofía. La espiritualidad en erio también ha de trabajar, pero en el ámbito espiritual, con citas bíblicas y reflexiones. Pero nosotros, como estamos en filosofía, vamos a hablar sobre todo lo que sea filosofía, jóvenes. Así, sucesivamente, jóvenes, ustedes siguen parafraseando, cambian palabras que no tengan nada de sentido con el proyecto que estamos haciendo y se acabó, jóvenes. No tenemos nada de, se podría decir, de difícil de elaborar. Así que, jóvenes, les escucho, alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, háganlo, jóvenes, antes de avanzar ya con, se podría decir. Dicen, en la introducción, bueno, o sea, ya comprendí lo de la introducción, pero, o sea, arribita de eso ponemos objetivo y el versículo, no, no sé eso. Claro, siempre la estructura con el dicho ocho puntos vale su trabajo y los dos puntos tiene la presentación y más que todos los valores que ustedes hayan leído, ¿sí? Para ese trabajo. Al último, claro, estas cerraremos con un versículo igual en cada clase, pero cada trabajo tiene su respectiva estructura, que es el objetivo, el versículo y la conclusión al final, ¿sí? Los que deseen pueden pegarlo, los que no, no, porque saben que están en esta plena pandemia y sería algo insensible decirles, o me pegas el gráfico, me pegas y, o si no, te bajo el puntaje, no, no. Por eso ustedes pueden ver de qué intento, de que lo pueden hasta hacer de forma digital, que también está bienvenido. Así que, esos jóvenes, espero, espero que lo pongas en práctica y más que todo el repositorio tienes ahí para que ustedes logren, más que todo buscar, buscar y más que todo no agobiarse o no estresarse, decir, ay, yo esto no sé qué hacer, yo ni sé ni qué escribir. Simplemente, ustedes van a la página, el repositorio de la Universidad Andina Ciudad Bolívar y estos son libres todos. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer igual en Ciudadanía, que es el día de mañana que tienen que entregar. Miren, buscan algo de Ciudadanía, ponen Constitución y les va a salir, por ejemplo, miren este archivo que tienen, el lema Constitucionalista. ¿Qué es lo que hacen? Control-F, Introducción. Y de una les lleva a jóvenes a lo que es la parte de la introducción. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Copian y pegan, nada más. ¿Qué es lo que ya una vez ya llevas a lo que es Word? Y prácticamente ustedes ya tendrían algo para referenciarse, ojo señores, para referenciarse. No para, Elise me dijo copiar y pegar y aquí está, ahí te anulo y te pongo cero. Así que tengan en cuenta ello. Sí, solo es de referencia para que ustedes, como dice contextualizar, listo. Vamos a contextualizar la ciudadanía, viendo los derechos, deberes y leyes para ser mejores ciudadanos. En ciudadanía, por poner un ejemplo. En filosofía, vamos a, desde los años 2000, se ha ido aprobando una nueva constitución, en el 2008. Y hemos tenido cinco constituciones, hemos ido avanzando con lo que son los filósofos, tales filósofos, Sócrates, que nos van a poder ayudar. Es decir, ustedes, como les digo, les doy ya en pocas la forma. Y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ir desglosando, ir adaptándole con sus propias palabras en base al tema que nosotros vamos a desarrollar. No es nada del otro mundo, tienen, bueno, en filosofía tienen seis días, cinco días desde el día de hoy. Pero porque les estaba mencionando de que quería enseñarles más que todo y guiarles. En ciudadanía tienes que entregar mañana, pero ya tienes hoy como referencia de cómo hacer. Sí, si ya enviaste, pues ya habrá que, tienes que rectificar para la próxima clase ya bien hecha. Porque ya les estoy enseñando cómo quiero esa introducción. Alguien, por favor, ya se acaba el tiempo, pregunten. Estamos aquí, jóvenes. Dicen, ¿qué se diferencia un abstract y una introducción? Un abstract, joven, es resumen en inglés. Un abstract es un resumen corto, que eso es en pocas palabras, es de un par. Que es en pocas, por eso se llama abstract en inglés o resumen en español. Que eso no, no creo lo vayamos a necesitar. Simplemente que usted redacte la introducción basta. Vamos a hacer este trabajo en un máximo de cinco hojas, jóvenes. Así que eso es de mi parte. Espero que hayan aprendido. Sigan investigando, sigan amando, sigan dándose tiempo para aprender un poco más.